Cristóbal, cuéntanos por qué el IMASEC decepcionó al mercado. La decepción, a ver, primero la cifra sigue baja, eso es lo importante. Segundo, la decepción fue 0,9 que esperaba el mercado versus 0,5. Esa diferencia creemos nosotros que se explica principalmente por el IMASEC no minero. O sea, todos los sectores que no son la minería y que mostraron un crecimiento muy por debajo del ritmo de crecimiento que había tenido el IMASEC no minero hasta esta fecha. Ahí estaba creciendo sobre 2% y hoy día estamos en un crecimiento en julio de 0,8%. Esa diferencia quiere decir estos otros sectores que habían resistido un poquito más el embate y la desaceleración, hoy día también se están sumando a la baja cifra de minería. ¿Existe la posibilidad de una recesión técnica y cuál sería el alcance de esto? ¿Qué es una recesión técnica? Dos caídas trimestrales desestacionalizadas en la actividad económica. Nosotros decimos que la probabilidad aumentó mucho de recesión técnica con esta cifra de julio. ¿Por qué si el IMASEC siguió creciendo en términos anuales y mensuales? Porque el crecimiento desestacionalizado mensual de 0,1 es muy bajo para un mes que podría haber sido mucho mejor. Lo otro, el IMASEC no minero que te comentaba recién, creció muy poco, tuvo una caída desestacionalizada. Entonces, por decirlo así, genera una base difícil para los próximos meses. Es decir, el crecimiento de los próximos meses con esta cifra probablemente va a ser muy bajo. Y ya con cifras más bajas en agosto y en septiembre, es difícil eludir una nueva caída desestacionalizada trimestral. Es decir, es difícil eludir una recesión técnica. Esto tiene implicancias en cómo se hace la política monetaria, en cómo se hace la política fiscal. Y también implicancias en asuntos más comunes, como el empleo, cosas así. ¿Cómo influye la cifra de hoy en la proyección para este año y para el próximo? Nosotros teníamos una proyección de 1,7% para el año. Si es que el año no muestra una recuperación hacia el final, es decir, mantiene el ritmo que mostró en julio, sin duda que esa proyección va a ser más baja. Sería en torno a 1,5. Por lo tanto, esto sí le genera cierto riesgo a la baja a nuestras proyecciones de 1,7% para el año. Pero va a depender mucho de si tenemos sorpresas en minería, de si hay una recuperación en el cuarto trimestre. Todavía no hay información como para un cambio en nuestra proyección de 2016. ¿Y para 2017? 2017 ya lo estábamos viendo bajo 2%. Lo mantenemos en un 1,8% y así sumamos cuatro años de crecimiento en o bajo 2% y muy bajo potencial. Y por último, a raíz de esto, ¿cómo ven la tasa política monetaria y comparten la visión de Gregorio de que deberían haber dos bajas de aquí a fin de año? Nosotros hasta antes, incluso de esta cifra, ya estábamos viendo una necesidad de mayor estímulo hacia finales de año. Un recorte a final de año y otro más a inicio del 2017. Esta cifra lo que nos hace pensar es que podría incluso adelantarse, siempre en el cuarto trimestre, el recorte de tasas. Pero dada la actividad actual, dada la actividad proyectada para 2017 y la inflación que viene apegada o asociada con estos niveles de actividad, vemos necesario un mayor estímulo monetario este año y el próximo. ¡Gracias!